¡Carche! ¡Ven con los oídos! ¡No lo vencerá! ¡No lo vencerá! ¡No lo vencerá! Lima amaneció de esta manera. Avenidas principales completamente vacías. Menos gente en los paraderos. Menos vehículos y menos revoltosos. El gobierno está prohibido circular, hacer servicio de mototaxi. ¿Por qué no canta el estado de emergencia? Mira papito, ¿estás viendo cuántas vendedoras son? Yo no soy la única. Sin embargo, en los primeros días de este decreto vimos a varios grupos dispersados en distintos puntos de la capital. Grupos que poco o nada les importó la situación del país. Gracias a esa muchedumbre, el presidente de la república dio una medida mucho más extrema. Toque de queda. Estamos decretando a partir del día de hoy la inmovilización social obligatoria a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. La presencia militar en la capital aumentó considerablemente. Reténes con más hombres, más patrullaje a pie y más operativos de identificación. Quiero pedir a toda mi población que se queden en sus casas y que nos apoyen en todo momento. Que las fuerzas especiales y todo el ejército están en las calles. Por otro lado, miembros de la Policía Nacional envían mensajes mediante megáfonos tratando de todas formas de concientizar a aquellos que todavía piensan que esto es un juego. Se recomienda a todos los vecinos permanecer en su domicilio. Estamos con el estado de emergencia. 8 de la noche de ayer miércoles hasta las 5 de la madrugada de hoy se dio el toque de queda. Ojo, es una medida que no elimina el estado de emergencia. Todo lo contrario, la convierte en una medida mucho más radical. Evitando así que esos mismos revoltosos desconsiderados sigan haciendo de las suyas. ¿Le parece bien que estén trabajando acá los mototaxistas? Muy bien. Estamos en el estado de emergencia. Por eso, pero estamos con mascarilla. Pero que es un toque de queda es la prohibición total del derecho al libre tránsito y la suspensión de las garantías constitucionales de toque a toque. Quiere decir, en este caso, de 8 de la noche a 5 de la madrugada. Dentro del perfil que hemos visto de los nuevos infectados, para que se conozcan, hay jóvenes que se han infectado porque en hora nocturna salían a eventos sociales y ahí se han infectado. En vez de respetar responsablemente el estado de emergencia, hacían caso mismo. Para aquellos que no acataron el aislamiento social obligatorio, ahora haces caso o haces caso. Me parece correcto y todos los peruanos debemos cumplir, ¿no? Y cuidarnos y proteger a la familia, sobre todo. El enemigo llamado COVID-19 nos está golpeando duro y con sus mejores armas. La cifra de contagiados aumentó a 145 a pesar del estado de emergencia y de las innumerables indicaciones. ¿Qué está pasando? ¡Eco no lo oídos! ¡No lo vencerá! ¡No lo vencerá! ¡No lo vencerá! Tuvimos que esperar cuatro días para que las calles luzcan así. Porque tuvimos que esperar una medida más drástica para hacer caso. Escúchelo bien, depende solo de nosotros para ganar esta guerra.